Pues muy buenas tardes mis amigos, miren aquí estamos con Jesús Javier, otro de los dignos representantes del equipo de Navajoa en ligas pequeñas 13-14 Y pues aquí estamos con él, ¿qué posición juegas ahorita? ¿Qué posición estás jugando? El 7, segunda y pichar ¿Y cuál posición es la que más te gusta o la que te sientes más cómodo? Pichando Pichando, tú por ejemplo has tenido algunos momentos que puedas recordar en ahora en el que has estado pichando que tú nos puedes platicar a nosotros Pues cuando piché contra Corea en el Mundial ¿Cuándo pichaste en el Mundial? Que fue ya la final, ¿no? Sí El año pasado, el año pasado Ahorita que van contra Monterrey, ¿cómo te sientes? ¿Qué motivación traes ahorita que vas contra Monterrey? ¿Cómo? Pues emocionado por el pase al Mundial Por el pase al Mundial Hay equipos muy fuertes ahí, nos comentaban, ¿no? En este torneo que viene ¿Alguno, por ejemplo, que tú más o menos traigas en la mira que digas, estoy muy concentrado en este equipo de los contra los que vas a jugar? Gallos o Matamoros Gallos o Matamoros ¿Tu familia? ¿Qué tal lo ha tomado? Ahora que van a Monterrey, ¿qué te han dicho? Pues que he hecho muchas ganas para poder pasar otra vez al Mundial El apoyo ahí está Y con tus compañeros, ¿cómo sientes la motivación? ¿Cómo lo sientes a ellos? Pues sí, muy motivados todos para el torneo Ya tiene rato el equipo, ¿no? En conjunto ¿Cuánto llevas tú con tus compañeros conviviendo? Llevo un año Hace un año tú llegaste y entraste con ellos y hasta ahorita pues ahí estás bien recibido, ¿no? Con ellos En las prácticas, ¿cómo te has sentido? Pues bien, me siento bien al momento de entrenar Algo que le quieras decir a esos jóvenes que a veces tienen dudas de entrar a un equipo O a veces ven esto, pues decir, ah, van a jugar contra Monterrey, que lo ven difícil Pero tú eres un ejemplo de que todo se puede metiéndole ganas, ¿no? ¿Qué les puedes decir a ellos? No, pues que con esfuerzo, pues todo se logra Que todo se logra Y lo principal que tú ves, ¿qué sería? La motivación, el practicar todos los días El concentrarte con tu posición ¿Qué es lo que crees tú que más te ha ayudado a salir adelante en este deporte? Pues prepararme, prepararme para cada cosa Ok, ahorita los entrenamientos, a pesar de que pues ha estado las temperaturas Han, es normal, aquí en esta parte zona es normal que haga mucho calor ¿Cómo has sentido esos entrenamientos? Pues si han estado pesados por el calor Sí Pero ya muchos estamos acostumbrados, poco Ok Bueno, pues ahí está, miren, aquí está ¿Tú de qué colonia eres? ¿Te quedan ojo? Soy de Fraccionamiento Bugambilias De Fraccionamiento Bugambilias Sí Y pues a alguien que le quieras mandar un saludo en especial A toda mi familia Tu familia Que te han apoyado siempre, ¿no? Sí Pues muchas gracias y hay que echarle todas las ganas como hasta ahorita lo han hecho Y les deseamos lo mejor de las suertes Gracias Gracias